Cristina Ferreira Te busco en el modo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me marca mi gran valor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, yo no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Te busco en el modo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música Te busco en el modo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, sufrro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, vida, esa es la verdad, yo no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Te busco en el modo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Te busco en el modo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro